hola buenos días aquí vamos a ir a grabar una granja de cerdo con mi hermana la más grande y el perro mi hermano y el chucho de la bendición pero mira todavía hay naranja y arriba qué naranjas son estas están verdes todavía están los famosos alejandro alejandro me puedo robar una naranja una ojalá que no me olvide hoy me robé dos naranjas no vayan a decir nada mira de si le agüito que le encargo la bolsa si ahorita se fue mami ahí en el bus pone ahí las naranjas miran y cuando hagamos de reglas de chaco ahí llega la niña naranja dónde están ay no hay agua como que se van a caer ahí pues aquí vamos ahorita aquí vive mi hermana esta es la casa pero esa es la parte de atrás ay yo no miro ahí está la ruta lastima la vista aquí tenemos gallinas ponedoras con chupipollas miren qué gallinas una gallina de esas vale 100 cales ¿qué hay enana? nueve cerdos ¿tienen más allá Alejandrito? hay chiquitos allá Alejandrito ¿y si yo me meto qué pasa? ¿me bien? ¿no? ¿no? no, no me ¿sí? se pipi está se pipi está mamá la marra ufa ¿cómo tienen pipi de verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10, ve, yo miraba uno de aquí y el otro aquí y es el mismo hay unos que llegan a pesar 250 hasta 300 libras si pesan bastante la libra de chicharrones cuesta 50 55 55 sin nada más 360 vale pero hay que ver que el chicharro no es como el de Guadalaj ay, sí Jeffrey, para pasar para allá, ¿cómo hacemos, hijo? por allá vamos a ver los pies vamos pues no, porque pasemos aquí está mi sobrinito que me va a llevar vamos, mi amor no tengo miedo no tengo miedo no pasa nada se la va a llevar usted ahí tiene cuidado para que no se vaya a caer aquí vamos donde está la granja más pequeña ahí está la ruta donde nosotros abordamos los buses no logro ver bien es que me lastima la vista cuidado niño camina para allá niña porque ahí voy yo, yo me voy corriendo tenés cuidado porque si te vas corriendo ya vas a caer hola cochinillo hola 2 3 4, 5, 6 7 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí también y cuando va a traer más tu papa ¿por qué dijo que iba a traer más? sí, pero más chiquitito ajá mami pues sí, lógico más chiquitos fue a Jeffrey, Alejandro esa es la pileta que tiene una revri una revri vea a Víctor le puede servir a aquella revri que está de arriba también hay muchos coches y ahí y ahí ya está y aquí están hay nueve cerdos pequeños y nueve grandes los que vieron van a salieron primero ellos ya están por salir para la venta cada cerdo hay veces que pesa 250 hasta 350 libras llega a pesar la libra de chicharrones cuesta 55 pero un marrano de esos cuánto costará así como 1800 como 1800 a 1900 él tiene gallinas, ponedores, tiene cerdos y tiene pollo de granja este es otro terreno esa casa que está ya abandonada estaban años de estar abandonada y esta tiene como 5 años de estar abandonada esa es mi casa es una pequeña cobacha pero ahí está pues ya observaron ustedes los marranos ya están de punto por si quieren uno ya saben aquí se los vendemos mierdió la garganta este palito de que será Alejandrito? limón limón, Eva rico, rico cuidado niña no logro ver bien, fijate como hay sol al palo coco al palo coco Alejandrito donde está el cilantro hijo? no, allá ay no si es que aquí venía a cortar yo va que me mandabas de aquí este es palo de limón va este es un palito de limón que bonito todo esto, la naturaleza es hermosa ahí nos vemos jajaja Alejandrito y esa planta, esa de que es? esa flor? no sabes? no 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 tiene el tuerpapa aquí viene adornadito todo ajá niña ahí es la casa donde vive la niña arriba nosotros vivimos abajo esta es mi comunidad los vecinos los vecinos ese es un palo de coco, ahorita tiene coco esos cocos están de punto va Alejandrito ya cortaron? ya no me regalaron ni uno va hola mi amor niña niña guau 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 que tal de problemas? yo estoy aproblemado jajaja eso le estoy diciendo a él le dicen problemas porque siempre dicen que hay problemas ya que tenemos una agua ahí adentro y como si hoy ya esta mejor? un poco denle agua a la nena porfa ponle una agua a la niña pero el tiempo denme agua pura agua pura quiere? o quiere jugo? pues miren gracias a dios chulita y amicina aquí estamos con una familiar nuestra ella es familia somos familia abia ay dios jugo denle un jugo a la nena al tiempo no lo dejamos jajaja ah pues yo doy gracias a dios esta mañana por mi vida primeramente y por mi negocio que dios me lo ha dado y me lo ha bendecido siempre y le doy gracias a dios también en primer lugar porque porque este mis hijas pues se emmeraron en hacerme este pecho para yo ganarme mi comida y la comida de los demás y gracias a dios a mis hijas y a mi hijo también que mi hijo cuando hizo todas las cositas que miran aquí todo esto ven a ver aquí la cosita mamon si chula yo no había visto y papilita no lo quito en tu casa y aquí pues aquí ahora ya ya salió ya no ando corriendo ajá que chulo le quedo gracias a dios también esta estufa pues es algo viejita ajá son de las madres papá tiene 17 años si mi mami tuvo una y no se rayó la lavamos con pasta y la devora se raya y esa me la pegó mi hermano Carlitos cuando vino el que murió mi mamá ella me la regaló y se fue el cuento pues ella se llama Gladys Orellana y ella les voy a contar déjeme contarle que ella es una persona sobreviviente del cáncer ajá ahí donde la miran ella su cabello su cabello este mi mami dice que ella se lo quitó porque como ella con las quimioterapias su cabello se le iba a caer y me contaba mi mami que ella lloró el día que le cortó el pelo le dolió tanto pasarle la máquina pero miren eso que belleza de pelo tiene la vieja ya porque porque ajá y la vida verdad y también tengo que cuidarla ay ella se le ha pasado ahorita me he tomado al tío pues ella es una persona sobreviviente del cáncer y ahí donde la miran está de pie y no tengan pena que si ustedes llegan a venir aquí desde que viene le va a decir que va a comer mi amorcito no tenga pena si no carga dinero yo le voy a dar de comer ahí hablamos ajá al que venga le da de comer ella es una gran persona y si cuando mi mami le quitó su pelo porque ella quedó peloncita por el cáncer y miren que belleza de pelo le dio Dios por la fe que ella ha tenido ahí porque sabe que es un Dios vivo así es esas fueron las palabras de la life vamos a ir a dar tío ahí ahorita que chulos ay y de quién son suyos son miren eso que ven yo me acuerdo que una vez compré uno la hice así di una botella y me dieron uno como así los daban ajá pero esos son criollos sí ah pues cuando mi cuando creció mi papi me dijo que lo iba a matar y me iba a dar diez quetzales y yo como lloré iba a comer pollo y iba a llorar y ya no me pagó cinco me dio me debe cinco le digo de todo de los pobres está malito para que lo miren si tío ahí es bien guapo ¿cuántos años tiene tío? en 97 sí usted 97 años cumplió tío nos va a cumplir en mayo santo tío será que yo voy a llegar si quiere a la mitad así como van pues él es mi tío yo le digo tío cariño mas pero es familiar de nosotros a lo lejos es el papá de ella son hijas de la Ana tío soy la negra la negrita y la Tania son de los Hugo hijas de hermano Hugo mía si viene la novia viene la conoce ay tío ¿tienes novia? miratelo no ¿tienes novia tío? yo primero mandale un saludo ahí a mis amigas pues un saludo para mis amigas ahí mande un saludo para las amigas de ella dice yo le voy a conseguir una novia ahí pero hable usted tío ay Dios denle gracias a Dios por su vida papá hable para que la escuchen ahí ahí le van a escuchar usted solo hable lo que van a decir y le van a mandar visto miren diga algo alguna cosa de su después ella se va a hablar de nosotros ajá ¿quién? ellos no son hijas de don Hugo pues de la Ana pues sí sí ¿cómo se llamaba su mamá? Lidia Ester ¿y de la Lidia Ester se conoce? ¿se acuerda? oh sí eso recuerdos pues que ven aquí en el pecho y tío a ver ove pícaro ¿y la Lidia Ester dónde está? la Lidia Ester 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 yo la voy a lavar a la de ella pues ahí estamos con mis tíos la Lidia Ester el pelo mire todavía tiene pelo negro yo soy arrepentido de mis pecados no dejó la palabra ay tio pícaro, pero vean que si le consigo una novia en el internet bien te la agarra mire le voy a traertar una miel una miel Tengo una amiga, tengo una amiga que anda buscando novio, tengo una amiga que anda buscando novio, calla ya, te apunta el tío, pues aquí es donde, aquí llegamos al final del video con mi tío ahí, ella es Grace Orellana, si tío, mande un día, si hola, adiós, adiós, ahí está mi tío, nos seguimos viendo en una próxima, espero hayan disfrutado de este video, y si encuentra una novia, mi tío, pues aquí está, mira, aquí ella necesita una novia, ahí nos avisa, nos avisa, nos llaman por favor, y se lo llevan para USA, o para donde sea, se cuidan, adiós, va para tío, cuídese, ah tío.